Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien, hoy venimos con la review del UmiDigi Z1 Pro Un teléfono muy muy distinto a los que estamos acostumbrados a ver En este caso encontramos una bestia con 6 GB de memoria RAM, pantalla AMOLED y un color rojito así de bonito Así que comenzamos Vamos a ver primeramente lo que más destaca del terminal Y como ustedes pueden observar es su color En este caso encontramos un dispositivo con un cuerpo metal, unibody Encontramos un color rojo muy bonito que por ejemplo cuando lo ponemos de otra forma Como incide en la luz boca abajo, de lado se ve bastante bien, me gusta mucho Es muy llamativo este color, además que su diseño se parece mucho al iPhone 7 Pues yo creo que es el UmiDigi Red, como el iPhone 7 Red Se puede encontrar en color gris y color rojo Vamos a encontrar un peso de 148 gramos, es un teléfono muy ligero Y además un dato y ojo muy importante Es el teléfono más delgado actualmente que incorpora una batería de 4000 mAh Encontramos 7 milímetros de grosor para una batería bastante grande en este dispositivo Vamos a encontrar en la parte de arriba lo que tenemos en la entrada de los auriculares Parte derecha los botones de volumen y botones de power que suenan un poco, no están muy bien fijados Pues ya es algo que le quita un poco ese tono premium En la parte izquierda tenemos la entrada de la SIM y la entrada también de la memoria externa En la parte de abajo tenemos el cargador, entrada también de sonido, altavoz y micrófono Y en la parte de tercera tenemos la doble cámara que sobresale un poquito con unas rayas bastante curiosas Encontramos el flash de muy muy bonito y el logo de Umidigi Seguidamente en el frontal vamos a encontrar lo que sería la videocámara, los sensores Y luego nos encontramos con la tremenda pantalla de 5,5 pulgadas Resolución 1920 x 1080 píxeles, una densidad de píxeles de 401 ppi Y el tipo de esta pantalla es una pantalla AMOLED Ya es otro punto, otro avance que encontramos a las distintas marcas Y de esta misma marca en otras referencias en otros modelos Encontramos Corning Gorilla Glass 4, resistencia a rayones Y también el cristal redondeado 2,5D que redondea ligeramente la curva de la pantalla Ahora bien, vamos a la pantalla y nos posicionamos en una AMOLED de Samsung En una AMOLED de OnePlus y las comparamos y realmente le falta como un poquito más en esa intensidad de colores En ese modo como estilo HDR que se vea un poco mejor lo que serían los colores La saturación de la característica que da AMOLED a sus pantallas En este caso encontramos una representación de colores bastante buena Encontramos también unos ángulos de emisiones bastante elegantes Y además es bastante nítida, pero sí en algunos videos En ciertos videos, por ejemplo donde hay mucho verde, donde hay mucha vegetación Onde los colores suelen salir más fuerte Se ve como que falta un poquito más esa intensidad O sea queda un poco frío Además tenemos los ajustes en pantalla para poder configurarlos en modo intenso Configurar lo que sería el contraste Algo que está bastante bien y que es un punto favor Seguidamente abajo tenemos al lado izquierdo el botón de atrás Y al lado derecho lo que sería el botón de menú Que también se pueden poner los virtuales allí Y en la mitad tenemos un botón que es capacitivo, no se hunde para nada Y es el sensor de huellas que lastimosamente va súper lento O sea no falla prácticamente, pero va bastante lento En ocasiones demora bastante, algunos segundos, incluso en desbloquear Y para que vaya rápido pues simplemente desbloqueamos o encendemos la pantalla del teléfono Con el botón de encendido y ponemos el dedo y ahí sí va rápido Seguidamente vemos abajo lo que es el altavoz Algo peculiar de este teléfono es que se incluye un chip Aminic AV8738 Es un chip no sé qué de sonido que realmente tiene un volumen súper fuerte Me quedé impresionado al ver, al jugar por ejemplo Al ver videos es súper súper fuerte y además vibra el teléfono por dentro Se ve que es envolvente, sería súper chulo tener dos altavoces estéreo Pero tiene uno que cuando lo tienes en la mano te vibra el teléfono Y se escucha bastante bien, con una buena presencia de bajos Y también algo más que sobresale son los brillos Pero el volumen es muy muy bueno En cuanto al apartado fotográfico normalmente los teléfonos chinos suelen un poco decaer Encontramos su doble cámara atrás, encontramos un sensor Samsung de 13.4 megapíxeles tipo ISOCELL Con apertura focal 2.4 Y la segunda cámara trasera de 5 elementos Lo que sería de 5 megapíxeles con apertura 2.8 para el efecto bokeh Probando ya que estamos hablando del efecto bokeh Pues funciona bastante mal, tienes que tomar las fotos muy muy despacito Y bueno, el fondo dependiendo del objeto la verdad es que no es muy bueno La calidad me gustó mucho, la cámara lo que es la definición La calidad queda en ocasiones donde hay buena luz Como pueden estar ustedes viendo fuera en la calle La representación de los verdes, de los colores Si le falta un poquito esa tonalidad Es un poquito frío, le falta un poquito más Esa vivencia que se vea que los colores son más vivos De que estamos tomando realmente una foto Y buena aplicación de cámara tampoco ayuda mucho que es un poco lenta Pero aún así es buena, tiene buena amplitud Tiene un gran angular bastante elegante Y además pues se ve bastante bien y es bastante nítido La cámara delantera me gustó muchísimo porque es muy nítida Tiene una buena amplitud Y la verdad es que se ve muy bien Puedes acercar la foto perfectamente Y la verdad es que se logra un resultado bastante adecuado Incluso en ocasiones de noche Como pueden ver hay ruido Pero tampoco es excesivo O sea, se alcanza a ver, se alcanza a apreciar Y se alcanza a tomar detalles de nitidez de las fotografías Por lo tanto es una cámara un poquito de que con decadencia Pero que no está del todo mal Y la verdad es que da un resultado Bueno, pasamos con el software Donde vamos a encontrar Android 7.0 NoGat Es una capa pues como ustedes saben de UMI Capa muy parecida a Android Stock Donde bajamos la barra de notificaciones con ese toque negro Ahí tenemos los toggles que se pueden editar Y pues en los ajustes vamos a encontrar los ajustes de siempre Y aparte pues tenemos el modo de lectura para la noche En modo para configurar los botones También podemos cambiar la luz De lo que serían las llamadas perdidas La batería baja Lo que sería el LED Y listo Tampoco es que tengamos muchas, muchas funciones El de demás viene la verdad bastante vacío Funciona muy bien Hasta ahora no he encontrado prácticamente ningún bug Tenemos la parte de actualizar el sistema Donde encontré la actualización O sea, están actualizando periódicamente Y la verdad pues el sistema no se habla más de él Es muy básico Y eso es un punto también muy a favor Ahora hablamos del rendimiento Donde se crea un poquito de controversia Ya que es un teléfono que cuesta más de 200 dólares Que por este precio encontramos teléfonos muy buenos Incluso con menos especificaciones Que en este caso tenemos 6 GB de memoria RAM Es la característica que más destaca Encontramos un procesador MediaTek Helio P20 Que corre a 2.3 GHz Son 8 núcleos Encontramos una Mali-T 880 MP2 A 900 MHz Y 64 GB de memoria interna Que quedan libres 1.57 para el usuario Bueno, hablando de la memoria RAM Lo bueno es que desde R4 Tenemos un almacenamiento MSC 5.1 Que es un poco más rápido Y los ejillos de RAM Se nota realmente Es un poco en la multitarea Cuando tenemos muchas aplicaciones abiertas Pero por ejemplo A la hora de ejecutar un juego Probé el Pro 2017 El Alphal Stream Juegos que requieren bastante Y en algunas ocasiones Se pega un poquito el Pro Que por lo tanto El otro teléfono Como el OnePlus 5 O el 3T Bueno, es un poco más caro Pero tiene también 6 de RAM En esos juegos No pasa esto Entonces, bueno Estamos hablando De que tenemos un procesador MediaTek Quizás con un Snapdragon Iría un poco mejor En cuanto a rendimiento Bueno, hablando de este juego Es muy, 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 muy potentes Pues le pasa por ejemplo Esto en el Pro De resto va muy bien En todas las aplicaciones La gestión de multitarea La navegación Lo que es la visualización de videos En YouTube La verdad es que se comporta muy bien Este procesador Y se comporta también muy bien Este teléfono No hay queja alguna En cuanto al apartado También de la conectividad Del apartado del GPS También se probó También funciona sin problema El apartado del Wi-Fi El alcance del Wi-Fi Incorporar 4G LTE Banda 800 MHz Y podemos insertar Una nano SIM Más otra O también Una micro SD Bluetooth 4.1 GPS GPS y GLONASS Ahora si pasamos a hablar De la batería Donde encontramos Carga rápida Y tenemos 4000 mAh Es un teléfono muy bonito Con una buena batería Que a mi en lo particular Me gusta bastante Con esta batería Se le puede sacar Un rendimiento Bastante óptimo Un rendimiento Incluso de 6-7 horas Dependiendo del uso Que le demos Pero estoy muy seguro Que a la noche Te va a llegar perfectamente Si eres muy exigente Yo estos días He estado probando Como teléfono personal De acá de la casa Y la verdad Es que ha ido sin problemas Llegando al día 10 y medio Usándolo bastante Como siempre dependiendo Pero bueno Tenemos carga rápida Y 4000 mAh En este caso Que se agradece mucho Para un teléfono delgado Como este Y bueno amigos Acá en la descripción del video Te dejaremos el link de compra Por si quieres echar un vistazo O quieres comprarlo A la página de Publicool Agradecerles a ellos También por enviarnos Este dispositivo Tiene un precio De 250 y algo Doscientos setenta dólares Más o menos Que es lo que está soliendo Costar en la mayoría De las tiendas Y bueno La verdad es que Sería muy bueno Que mejoraran un poco La cámara En algunas futuras Actualizaciones Pero si quieres Un teléfono distinto Un teléfono chino Me gustó mucho Porque el procesador La verdad Y los seis gigas De RAM se mueve muy bien El GPS Y además el color Es muy bonito Tenemos una pantalla Bastante decente Y bueno Yo creo que Lo más decadente Aquí sería un poco La cámara Y el sensor de huellas Que es bastante pésimo Pero tenemos un sonido Muy interesante Esperamos que te haya gustado Esta review Ya sabes Cualquier duda Dejándola en los comentarios Y bueno Nos vemos en otro video Si te gustó No olvides dejarnos Tu me gusta Y no olvides también Suscribirte A nuestro canal Nos vemos en otro video Y chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!